Habla Karine Vaskop, primera precandidata a diputada provincial de la lista 17 de alternidad dentro del Frente CREER. Lo bueno es que el peronismo está tratando de unir, de que haya una elección tranquila, donde después de los pasos vamos a estar todos juntos. Entonces tratamos de que sea armonioso estas internas que están lindos dentro del PJ. Lo particular que tiene esta fórmula, ¿que el pueblo ha elegido a sus representantes? Sí, yo el día que cerrábamos las listas no sabía quiénes iban a ser los integrantes de la lista, porque cada seccional en cada ciudad consensuaron sus representantes. Esto es de militantes, de base, de pueblo, gente común. Bien, ¿por aquí preséntese? Torre Graciela, estoy como candidata a viceintendenta. Bueno, somos gente común, todo de barrio, así que bueno. ¿Y las expectativas para estas elecciones? Y es que nos acompañen, todos nuestros compañeros acá de Entre Ríos, de Paraná, a todos lados de la provincia, que nos acompañen porque tenemos la oportunidad de cambiar. Cada uno de nosotros sabemos cada necesidad de que hay en el barrio, porque nosotros mismos la estamos pasando. ¿Ustedes son de qué zona específicamente? Yo soy de barrio Capivá y hay muchos compañeros también de Capivá y hay muchos compañeros de Barrio Libertad, de todos los barrios. ¿Por qué votar a la lista 17? Porque es de la gente, porque como dijo la compañera, viven día a día las necesidades y van a saber cómo resolver las situaciones. La propuesta que brindamos es el tema de las calles, trabajo para los compañeros, para una ciudad mejor, para sacar la ciudad adelante, porque recorremos mucho los barrios y vemos que está abandonada, Paraná está abandonada. Si no vemos los lugares más vistosos, vos te vas a recorrer los barrios y se nota que está muy degastada. ¡Muy bien!